Música, momentos únicos, instrumentales inspiradores y relajantes, palabras sabias, con orientaciones preparadas para quien quiere aprender. Todo esto resume lo que ha transmitido diariamente la radio online, que es universal. Mucho más que un medio radiofónico para quien navega por internet, es un camino para conocer la felicidad. Acceda a través de su computador, tablet o smartphone a iglesiauniversal.cl, transmisión en vivo, y descubra aquello que había perdido.